Reina de Acción 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 Justo para la celebración del Día de la Madre, la entrevistaron acá, y usted le preguntó cómo era el pastor Rubén de pequeño, y ella contestó algo que siempre yo lo he dicho, tímido, callado, poco comunicativo, cuando Dios me llama, y hasta mucha gente dudó, pero mi mamá dijo, si Dios le ha llamado, algo tiene que ser, y oró, y me apoyó, y el primer mensaje que yo di en mi iglesia, que no fue nada bueno, porque era tímido, porque era nerviosa, pero, ah, sí, tú eres el mejor predicado, sí, por aquí, sí, por allá, tú eres mi hijo, por allá, tú eres mi hijo, por allá, y al final le dije, mamá, ¿a quién escuchaste? A mí, otra persona, y ahí, hasta que el Señor ya me metió dentro del ministerio, y también son las mujeres las que tienen una sensibilidad muy especial que Dios le ha dado, por ejemplo, de repente la mamá está preocupada, algo tiene mi hijo, algo le pasa a mi hijo, y el papá, no, no te cagas, mujer, ¿por qué eres tan laberintosa? Mujer, si el hijo está bien, si el hijo está divirtiendo, algo tiene, algo tiene, algo tiene, y cuando pasa el tiempo, el hijo, algo tenía, y la mamá, el papá, te lo dije, algo, algo tenía, a mi hijo, ¿no? Recuerdo una ocasión, uno de mis primeros viajes que realicé, yo estaba en el norte, y yo tuve un problema, por mi experiencia, una hermana se me acercó, entre comillas, me invitó a almorzar, y por mi experiencia, sin preguntar nada, sin decir quién era, yo agarré, y acepté, y me fui, y no sabía quién era esa mujer, no era de la iglesia, entonces yo comencé a sentir cólico fuerte, me revolcaba de dolor, y curiosamente mi mamá, que él ni me sintió algo, ¿no? Mi mamá le dijo a mi papá, mi hijo está en peligro de muerte, y mi papá, no, si Rubén ha ido a predicar, Rubén ha ido a evangelizar, está súper bien, está con Dios, no, algo tiene, algo tiene, y se metió al cuarto, reprendió el espíritu de muerte, yo me estaba muriendo, cuando yo estaba ahí en el norte, el pastor me preguntó, ¿a dónde te fuiste? Una hermana me invitó, ¿qué hermana? Entonces yo le dije, esa no es hermana, ¿quién es? Esa es una bruja que viene siempre a molestar, y a tratar de dañar los cultos, ¿qué te habrá dado? Yo me revolcaba de dolor, literalmente me revolcaba de dolor, yo no soportaba, hasta que ya comencé a desvanecerme, y fue uno de esos momentos cuando el pastor comenzó a llorar, y comenzaron a reclamar, me quisieron llevar al hospital, pero yo ya me estaba enfriando, ya no había ni esperanza, y en una de esas yo agarré, en un momento me sentí bien, me sentí bien, me levanté, ya se me fue, y el pastor seguro, si ya se me fue, y me paré y comencé a hacer mis cosas, fue algo bien raro, pero justo en esos momentos, mi mamá dice que estaba orando y había sentido paz, y había sentido una convicción de parte de Dios, entonces Dios le había contestado, cuando yo regreso a Lima yo le cuento, mamá ha estado bien, seguro que ha estado bien, ¿qué te pasó el día miércoles? Como a las dos de la tarde, y ahí fue donde yo dije, mamá, si estuve mal, que por aquí, que casi me muero, y lo buscó a mi papá, te lo dije, tú lo dije, él estaba mal, él estaba mal, pero si no era por mi oración, y por prender el espíritu de la muerte, mi hijo no estaría acá, la sensibilidad que Dios le ha puesto a cada mujer, una sensibilidad tan especial que ellas perciben, cuando el esposo por ejemplo está mal, aún por más que disimule, porque algunos hombres sabemos disimular, pero no, algo tiene, o cuando el hijo está pasando por una prueba, por una desilusión, que cuántos hijos están, la mamá, algo tiene, mi hijo, algo está pasando, no es el mismo, está pasando alguna cosa, o un día le cuento, una señorita me contaba, me decía, yo tenía a mi enamorado y mis padres no sabían nada, yo llegué a mi casa y mi mamá de frente me pregunta, ¿qué tienes? y yo, no, nada, ¿qué tienes? Nada, algo tienes, ¿por qué mamá? Estás enamorada, no mamá, no estoy, estás enamorada, ¿y cómo sabes? Tus ojos están que te brillan, por ejemplo, hasta eso, hasta en eso, ¿no? Ay mamá, sí, es un chico por aquí, por allá, ¿no? No podemos ocultarle nada a la madre, definitivamente, ¿no? Ella nos conoce, porque nos ha tenido en su vientre, definitivamente, ¿no? Y entonces es un privilegio ser madre, y aquellas madres que de repente no lo están disfrutando de esa manera, pues tienen que pensar que mañana más tarde sus hijos crecerán, y hablarán bien o mal de lo que vieron, ¿no? En su madre. Eso, el ejemplo y sobre todo lo que sembramos sobre ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me preguntan por mi mamá, mi propia esposa me lo ha dicho, ¿no? Necesito un babero, ¿no? ¿Por qué qué no hizo mi mamá? Se esmeró, se sacrificó, mi papá era un taxista que estaba todo el día en la calle taxiando en esas épocas, y mi mamá luchando con sus hijos, y mis hijos tienen que salir adelante, y mis hijos son los mejores, y mis hijos por aquí, y mis hijos por allá, y que no hacían, ¿no? Y a veces hacía recolecta o hacía cosas para ir para el matera gordito, siempre se hacía gordito, para satisfacernos, para que estemos contentos, para que estemos felices, y cuando ya habíamos comido, cuando estábamos felices, qué contentos, estábamos todos abrazados con mamá, ¿no? Queriendo, y siempre, hasta hace poco, yo le dije a mi iglesia, ¿no? Que Dios me ha bendecido mucho, Dios me ha dado grandes bendiciones, entre ellos, bueno, la salvación, mi hija, mi esposa, pero una bendición tan especial que es mi mamá, ¿no? Por supuesto, y desde aquí, por supuesto, queremos animar a todas las mujeres, aquellas madres que tienen tanto un hijo, como también aquellas que tienen cinco, seis, siete hijos, y la labor que viene realizando con cada uno de ellos, recuerda que son generaciones, que tú, mujer, estás sacando adelante, y no estás sola, definitivamente, Dios está contigo para darte la fortaleza, renovar tus fuerzas, cuando hay momentos que mujeres quieren de repente rendirse, que piensan que ya no pueden más, es ahí cuando viene la fortaleza de Dios sobre la mujer, y la levanta, ¿verdad? La restaura. También es una mujer luchadora, una mujer guerrera, una mujer guerrera que de repente cuando la gente no da un salvo centavo por ellos, no, es un delincuente, es un ladrón, es un tal por cual la mamá, no, es mi hijo, voy a hablar, voy a aclamar, y yo no voy a pararme hasta que mi hijo se ha convertido, hasta que mi hijo cambie, hasta que mi hijo se haya transformado, a pesar de todo, a pesar de todo, yo creo que él puede cambiar. Así es. Nadie cree en nosotros, nadie cree, hasta ni nuestra propia familia, pero la mamá está allí, allí, no, que mi hijito, no, que por aquí, no, por allá, es mi hijito amado, es mi hijito querido, aunque tenga 40, 50 años, es mi hijito, es mi mamá, es mi mamá. Por eso tanto festejo, por eso tanta celebración, por eso tanta felicidad, por eso tantos regalos, porque ella fue capaz de enfrentarse a todo el mundo, obviamente las buenas madres, de enfrentarse a todo el mundo, de pasar vergüenza, de tragarse muchas veces, el famoso trago amargo, pero a la final es ver a sus hijos realizados, ver a sus hijos allí. Recuerdo en estos días que yo estaba predicando en la iglesia, y mi mamá estaba que se limpiaba las lágrimas, y yo, mamá, ¿qué pasó? ¿Tan mal prediqué? No, es que recordé cuando estabas, cuando eras un rebelde, recordé cuando no querías nada con Dios, recordé cuando eras tímido y no le hablabas a nadie y agachabas siempre la cabeza, y recordé cuántas horas de rodilla tuve que pasar, hasta un callo me salió por estar orando, por estar clamando por ti, y me doy cuenta que valió el esfuerzo, tantas lágrimas, tantos sacrificios, tantas rodillas, verte predicando en un púlpito, verte viajando por el extranjero, verte haciendo campaña y enseñando en algunos seminarios, realmente Dios contesta. Qué lindo, definitivamente, aunque la gente no crea en tus hijos, mujer, tú crees en ellos que Dios puede hacer una obra gloriosa en cada uno de ellos, aun el que más rebelde sea, ¿no? Dios puede transformarlo, puede cambiarlo por tus oraciones, no es por tus fuerzas, es por tus oraciones, mujer. Pastor, ¿qué mensaje le daría a las mujeres que ya estamos cerca, más que a las mujeres, yo creo que es a los hijos, de honrarlas, no solo en una fecha indicada, sino yo creo que en todos los días de nuestras vidas, honrarles no solo con bienes, de repente dice, bueno, ya es el día de la madre, le doy sus 100, 200 soles, sino también con la obediencia, el respeto, la valoración, Pastor. Claro, primeramente valoración y los regalos, ¿no? Porque si hablamos día de la madre, hablamos de regalos, ¿qué le regalan? Cucharas, le regalan platos, le regalan ollas, para que me cocine más rico todavía le dicen, ¿no? Para empezar. De repente no, hay chicos o hijos que de repente no tendrán mucho dinero, pero simplemente que ese día estar con su mamá, ese día darle lo que uno pueda. Yo conocí a un vecino que no tenía dinero para, entonces se fue a un parque, le sacó unas cuantas flores y se vino corriendo a la casa, detrás estaba el serenazgo porque había arrancado flores de la... Pero el detalle, ¿no? El detalle tan bonito, el de poder recompensarles, después decir, gracias mamá porque tú me aguantaste cuando dormía, tú me aguantaste cuando estaba enfermito, tú me aguantaste cuando me ensuciaba, era pequeñito. Y cómo recompensarles, no solamente diciéndole gracias, sino estando con ella, diciéndole algo que es muy fácil decirlo cuando uno es pequeñito, mamá te amo. Es facilísimo decir cuando uno es pequeñito. Cuando uno es grande, decirle mamá te amo, el otro día yo la abrazaba a mi mamá y mamá darropo, puso su brazo sobre aquí y como que acurrucó su cuerpo, ¿no? Tipo enamorado, sí. Y mamá, ¿qué pasa? Es que simplemente estoy orgullosa de ti. Yo, ay mamá, yo tengo que estar orgullosa de ti, que a pesar de todo tú creíste en mí y la luchaste. Entonces, darle tiempo, no olvidar lo que dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Hay dos promesas para que sea de larga vida aquí en la tierra, dice, y número dos, para que todo te salga bien. ¿Por qué la gente no le sale bien las cosas? ¿Por qué fracasan? ¿Por qué no son realizados? Porque simplemente no honraron a su papá y a su mamá. Encontré un lugar en la China, en un pueblito pequeñito, que la gente moría a los más de 100 años, 110, 120 años. Fueron científicos a averiguar cuál era el secreto de esa vivencia que tenían, ¿no? Y arrojaron que todo era normal, todo el mismo clima, la misma comida, el mismo trato. Pero se dieron cuenta una curiosa particularidad, que los hijos súper respetaban y súper amaban a su papá y a su mamá. Y un científico cristiano dijo, yo sé cuál es la solución, están cumpliendo con la palabra. Y si están cumpliendo con la palabra, Dios está cumpliendo con ellos. Así que cumplamos con Dios, cumplamos con la palabra. Si cumplimos con la palabra, si cumplimos con nuestro padre, todo nos va a ir bien y vamos a hacer de larga vida aquí en la tierra. Por supuesto, es una promesa que se hace vigente y es realidad, por supuesto, que Dios quiere que se cumpla en tu vida, mujer. Y si tú eres hijo, pues con mucha más razón. Hónralos, que vas a recibir de Dios esas dos promesas. Larga vida y todo te saldrá bien. Gracias, Pastor, por acompañarnos. ¿Algún número telefónico de repente para alguna invitación? Sí. ¿Seminarios? Al 423-1452. Y antes de retirarme, que tengan un feliz día de la madre, un feliz día de la madre a mi mamita, a mi esposa, a usted, hermana de Belén, que Dios me la bendiga. Y adelante en el Señor, se puede en el nombre de Jesús. Así es, Pastor. Gracias por acompañarnos. Dios los sigue bendiciendo. Y vamos rápido a una pausa, amiga. Y regresamos con algo más todavía aquí en el programa.